¡Buenas, buenas, mi querido yuspirista! No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, darle like, activar la campanita y gozarse todo nuestro contenido. Ya que ustedes, mi querido yuspirista, me han preguntado, tanto por Instagram y TikTok, sobre mi marido. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo nos llevamos? ¿Y cómo llevamos nuestra relación? Hoy aquí le presento a mi marido. ¿Quiere saber cómo tú y yo nos conocimos? ¿Cómo nos llevamos? ¿Y qué tan bien o tan mal te sientes en esta relación? Bueno, nos conocimos a través de una persona que tenemos en común, nos conocimos. Bueno, yo la vi allá por primera vez. Me sentí bien. O sea, la forma de ella, la obra de ella fue muy bien, muy chévere. Me gustó. Y... ¿Qué le puedo decir? En verdad, ella es una persona realmente espléndida, es maravillosa, es una persona única, es verdad. Y... Y realmente se formó la forma y la manera de ella, que me encantó y me gustó, ¿me entiendes? Y... Y eso fue, en verdad, y a ti. Bueno, tú eres una persona con muchos valores. En medio de la crítica de los problemas disturbios, en medio de la problemática que puede causar nuestra relación, yo me siento muy bendecida por haberte conocido. Estar contigo en los momentos quizá más difíciles de mi vida. En los momentos que quizá ya cuando tú entiendes que todo se te puede estar acabando, y llega un ángel, un guerrero, luchar por ti, y devolverte la luz que tú, en realidad, necesitas para tú poder seguir. En este tiempo, mi querido amor, yo te agradezco a Dios sobre todas las cosas, le agradezco, y después de Dios, a ti, porque llegaste a mi vida y me le diste colores. Gracias. Yo me siento muy feliz. Entonces yo quería hacer esta pequeña conversación, y que nuestro público, que es mío, y que es tuyo, porque yo quiero que ustedes sepan que uno de los que causó que yo estuviera en plataformas, tanto de TikTok, en Instagram, y ahora como YouTube, fue mi querido esposo. Eso hizo... Para algunas personas que no saben cómo fue que surgió eso de TikTok, fue que ella se abrió una cuenta, una cuenta que te abriste. Y acuérdate, gente, que yo te dije, sube, te voy a preguntarte, ¿puedo subir ese video? Y yo, claro, mami, subo, y de ahí se subió ese video, lo cogió mucho, después se subió otro, y ahí como que fue como un boom, ahí empezó, y fue algo como que fue así que surgió, no fue así que lo planeamos, no, fue algo como que surgió natural, orgánico, y lo que le damos gracias, tanto ella como nosotros, como yo, a todos ustedes, o sea, por el cariño, por cómo no acogieron a nosotros dos, ¿me entiendes? Descubrieron, hay mucha crítica, muchos malos comentarios, muchos buenos comentarios, ¿me entiendes? Pero lo único que importa es que nosotros dos somos felices, ¿me entiendes? No queremos, ella me quiere tal y como yo soy, yo la quiero tal como ella es, ¿me entiendes? A mí no me interesa ni que los malos comentarios, por eso los malos comentarios yo los aparto, ¿me entiendes? Porque lo que hacen malos comentarios tienen algo detrás, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Que eso es simplemente, le estamos dando gracias a todos ustedes, porque gracias a ustedes somos, somos muy, ¿cómo lo explico? Somos muy bien, muy bien contentos, somos muy bien felices, muy bien felices, muy contentos, gracias por esos buenos comentarios que hemos visto, ¿me entiendes? Y así, simplemente eso. Bueno, señores, yo he sido muy feliz toda mi vida, siempre he tenido hombres que me han valorado, y que no le importa dar el todo por el todo, pero yo quiero que ustedes sepan, que mi amor es mi amor platónico, y se llama Heli Cuello, gracias mi amor por estar en mi vida. Pues mi querido yuspirista, estuve viendo que la misma yuspirita, nuestras amigas, las que me siguen, las que me aman tal y como soy, me ha mandado una historia de una persona que publicó fotos mía y de mi querido marido. En esa foto que publica, en una de sus publicaciones, dice que ella está seca, porque ella ve como mi amor y yo nos tratamos. En otra dice que ella se hizo pompis, se hizo senos, y que no ha tenido un hombre que se queme con ella, como mi marido, entiende, ella se quema conmigo. Yo tengo para decirle a todos ustedes que todo no es lo que tú pareces, todo no es la apariencia, todo no es el cuerpo, todo no son los senos, todo no es la pompis, es lo que tú llevas adentro, lo que tú penetras, lo que tú inspiras, lo que tú eres, tu esencia. Tú no haces nada con de todo y sin esencia. Y entonces yo le doy muchas gracias a Dios porque siempre me lo han dicho, que tengo suerte para las parejas. Claro, porque yo proyecto estabilidad, yo proyecto armonía, yo proyecto vivencia. Entonces cuando tú vives la vida al borde y desborde, quizás haciendo cosas que no están bien, como desnudé, como quizás buscándotela en ciertos lugares, quizás tú haciendo cosas que no debes de hacer para llamar la atención, nosotros somos personas que somos empíricas. Aparte de ser empíricas, nosotros somos muy, muy organizados, tratamos de hacer todo bien y tratamos de echar hacia adelante. Yo le doy muchas gracias a esa persona que tomó su tiempo de hacer ese gran trabajo, de publicarme en sus redes o en sus historias. No sé en qué tanta plataforma me pudo haber subido, pero le doy muchas gracias y que siga publicando porque a mí me fascina, me gusta, me encanta y le doy la gracia. ¿Qué tú opinas sobre eso, mi amor? Y mami, yo quiero decirle a ustedes, ¿qué pasa? Hay muchas personas que tanto como la plataforma de ella, tanto como la mía, van comentando como, ¿y por qué tú eres tan lindo y estás con una plataforma tan fea? ¿Qué por qué tú esto con lo otro, que tú arroques, esto con lo otro? Déjame decirle a ustedes que no importa el físico de la persona, sino cómo es la persona por dentro. Eso fue una de las cosas que más me encantó de ella. ¿Me entiendes? Su forma, su habla, como lo que a mí decía anteriormente. ¿Me entiendes? Esa fue una de las cosas. ¿Me entiendes? Entonces, el persona dice, no, ¿por qué tú eres tan feo? A mí no me interesa el físico, y que tú tienes la teta y tal. Y que teta, culo, eso a mí no me interesa, lo que me importa es lo que es la persona por dentro. Como por dentro. Ay, mi amor, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Eso es así. Y al respecto de esa persona, que no vamos a decir su nombre, no lo vamos a decir. Déjame decirle que eso a mí no me interesa. O sea, a mí no me interesa ni que el físico ni nada de eso. ¿Me entiendes? Y que, ¿qué te puedo decir? Ella es una persona que vale oro. ¿Me entiendes? Vale oro y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Y es un rato placer. Yo estar con ella, ¿me entiendes? Porque es una persona que me he enseñado mucho. ¿Me entiendes? Es una persona sumamente inteligente. Y me he enseñado ser yo. Ser una persona muy bien, ¿me entiendes? Una persona que valora lo que tiene, ¿me entiendes? Y nada, mami, solo que tanto como lo estoy diciendo a yo y como lo estoy diciendo a ti, tú eres la persona que yo quiero. Y él es la única que yo quiero. Gracias, mi amor. Yo quiero que tú sepas que yo te amo. Gracias, mi amor. Ha sido todo hoy. Conoce nuestra verdad, nuestra historia. Y decirle a esa persona que critican, que hablan, que mientras más critican, nosotros somos más felices. Con placer ver todos los comentarios positivos, por igual los comentarios negativos. y nada, esa persona que dice que tiene pompis, senos, y todas esas cosas, que no se la quite, porque también dijo que se la va a quitar, porque eso no funciona. No te la quite, pero trata de cambiar tu aura. Te deseo mil bendiciones, que papá Dios te bendiga, y de este lado no hay nada contra ti. No te olviden de suscribirse, a nuestro canal, dale like, y activar la campanita.